¿Cuál es la situación de un equipo que tiene calidad en su elenco? Muy similar, de una calidad muy similar, y en cuanto a esto realmente no me preocupo. Y mismo así, veo nuestro equipo ya muy maduro, muy sólido, ya no sé cuántos partidos se van de no sofrir los goles, esto es muy importante, retrato una consistencia defensiva interesante, independiente de quien juegue, pero por cierto que aún sigo con la certeza de que tenemos una margen de crecimiento bastante grande, por ahí vamos, por ahí trabajar fuerte, entrenar, reconhecer que tenemos que ser mejores, buscar esto porque sabemos del potencial que tenemos y bien, tenemos que jugar de acuerdo. Bueno, se despide Andrés Guardado mañana, se va Andrés Guardado, así que... No, mañana llega. Mañana llega, mañana se presenta. Sí, oye, extraordinario lo del fin de semana, mira, puede haber eterno debate entre nosotros, pero ahí sí no hay cabida a la polémica de lo que pueda opinar Gerardo, Abraham, Beas o yo, cuando una afición se le entrega, sí es que dejó un legado, ¿no? Ahí no hay manera de polemizar, nosotros podemos tener otra opinión, pero los béticos lo reconocen como uno de sus ídolos, ¿no? Sí, esta imagen del cartel de esta señora, ¿no? Que le agradece, es que es parte de Betis, creo que es el ejemplo... Oye, ¿y llegará hablando así como los andaluces? ¿Cómo hablan los andaluces, Gerardo? ¿Mucho? ¿Por qué dicen mucho? Porque sí hablan, o sea, no te burles. No, yo nada más digo, tú te burlas de los garotos, mucho, ¿no? No, lo que sucede en la realidad es que... No, no, yo no sigo yendo a hablar normal, ¿no? Sí, siempre. O sea, es... De hecho... Siempre, ¿verdad? Y cuando viene este tipo de homenajes, yo creo que sí termina siendo... Me parece muy representativo de lo que es un hombre como futbolista y lo que dejó de legado en un equipo. Lo decía, es el extranjero con mayor número de partidos en el Betis, sí. Fue un hombre importante, ganó la Copa del Rey, el Betis nunca gana nada, el Betis ganó la Copa del Rey con él, obviamente, pues es un cariño... Yo no veo... O sea, ya estuvo Joaquín, y veías a Joaquín, y veías a Andrés, y se veían como muy similares, ¿no? O sea, es que Joaquín era recién retirado, ¿no? Era la estrella más grande del Betis, ¿eh? Eran Joaquín, Canales y Guardado, digamos, como las tres estrellas, ¿no? Y el último que quedaba en el equipo era Guardado, pero creo que fue al que se le despidió mucho mejor, ¿no? Sí, porque como que Joaquín luego, luego, cambió y tiene un programa de televisión, como que hizo más estrella de televisión, ¿no? Luego, luego. No sé si hasta en activo. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, fue retirado. O sea, si alguien tuvo una carrera infectable... No, 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 pero hablamos de la manera en que lo... Exacto. O sea, como que no se sintió tanto la ausencia porque sigue ahí presente, se refiere Luis, pero con Guardado saben que ya no va a estar, y por eso también estas manifestaciones de cariño, ¿no? La canción de... ¿Cuál era el cielito lindo? ¿Cuál era el que hicieron? Al tiempo, si Andrés Guardado, y que sé que quiere ser entrenador, va a terminar dirigiendo al Betis. Pero es que, de verdad, ustedes están diciendo mucha barbaridad. Ojalá... O sea, no es porque tú eres el único que puede hablar de España y de Sevilla, ¿o por qué? Voy a una pausa, regreso. No, 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 ve la despedida de Joaquín. ¡Vamos! Se ganó una cancha muy difícil por el rival que enfrentábamos, por muchísimas cosas que había en juego en esa rivalidad. Sostengo y lo voy a seguir sosteniendo. No importa el nombre que esté dentro del campo de juego, sino el funcionamiento del equipo. Y hoy, más allá de que tuvimos algunas bajas, los que estuvieron lo hicieron de la mejor manera y nos llevamos un buen resultado a Monterrey. Sí, hoy puedo decir que estoy, perdón, contento con la plantilla que tengo. Es una plantilla ya cerrada con una nueva incorporación que, si no lo saben, se los digo a Arteaga, creo que está ya prácticamente cerrado. Cerrado, mejor dicho. De hecho, hoy estoy feliz con el trabajo de la directiva. Ha hecho un trabajo excepcional. Hoy tengo un doble trabajo en muchos sentidos y estoy feliz por ese momento que pasamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!